De mañana Continuamos en su espacio de mañana, tenemos representantes de la comunidad, que bueno, a propósito de diversas denuncias que hacíamos en el plano, en el otro bloque, y tenemos en este momento representantes de la Junta de Vecinas del sector Santa Ana, tenemos a la señora Francisca Vázquez y tenemos también a Carlos, el apellido de Carlos González, lo hemos estado viendo muy activo en estos días, le decía, por todas las situaciones que venimos afrontando como comunidad, buenos días a ustedes, a su espacio de mañana y el cafecito caliente. Buenos días, Carlos y Francisca. Buenos días, Francis, buenos días, Carolina, buenos días, Fulvio, buenos días a todo el pueblo de San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte y todo el mundo, exactamente, que nos escucha a través de telenor.com.deo. Aquí estamos en servicio de ustedes. Carlos y Francisca, Santa Ana es bien activo, hay una población ahí muy trabajadora que está llena de jóvenes, activos, y hay una cancha que se quiere instalar móvil, que se quita, se pone, se lleva a otro lugar, y lo vía usted en contra de la cancha, entonces es como una contradicción, porque por un lado la cancha uno entiende que se le da a los jóvenes para que tengan oportunidad, y que la Junta de Vecinos propicia eso, pero ustedes se oponen, ¿qué está pasando debajo que nosotros no conocemos? Antes de que nos responda, vamos a hacer pasar la doña con el cafecito caliente y continuamos. Y así entornamos. Sí, adelante. Mire, Fulvio, nosotros, hace muchísimo tiempo que esa cancha, gracias, está funcionando en la ingeniera Guzmán Abreu, en la frente a la escuela Santa Ana, ahí en esa cancha se han organizado buenos torneos, y que en el sector Santa Ana hemos disfrutado ese torneo que se ha desarrollado en ese lugar. Pero, ¿qué está pasando? Que en ese entonces había un grupo de dirigentes deportivos que estaban dirigiendo a cada jóvenes y a cada adolescente de allá de nuestro sector. No sé qué ha pasado con esos dirigentes deportivos, que no han vuelto a organizar lo que es un torneo en ese lugar, más sin embargo, han dejado a esos muchachos a la acechanza de nuestra comunidad, donde lamentablemente los moradores de esa comunidad se han estado acercando a nosotros, porque son personas enfermas, personas que no pueden estar tranquilas, ni siquiera pueden hablar por un celular con sus familiares, por la palabra especialmente que dicen cada uno de esos muchachos. Nosotros, como Junta de Vecinos, no estamos en contra de deporte jamás. ¿Por qué? Porque deporte ayuda a nuestra juventud. Ayuda para que no cargan en lo que es los vicios de las drogas ni en la delincuencia. Nosotros lo que necesitamos es que esos muchachos sigan practicando deporte, porque miren, nosotros tenemos en la Escuela Santa Ana, nosotros tenemos una cancha. También tenemos una cancha, la Cancha Santa Ana. También en el Play Liceo Candelario Pange, también tenemos un aro, y donde ellos todos los días, porque la juventud de nuestro sector, especialmente del Barrio Sur, cuando vienen de trabajar, ellos cruzan al Play y duran hasta las 7 y 8 de la noche jugando en ese aro, sin ninguna clase de problema. Es decir, que no es como se nos había planteado, que estaban opuestos. Incluso vimos al alcalde y vi también un mensaje que pusiera Rafael Díaz, Juan Bosque, como que el alcalde estaba en contra del esparcimiento y el desarrollo de la juventud al quitar la cancha. Una cosa, Francisca, la experiencia que se vive usted como moradora y que tiene que cruzar por ahí, ¿cómo usted describe eso que están viviendo cuando estaba la canchita ahí? Sí, fíjense, muy buenos días para ese equipo tan maravilloso que tengo al cliente. Miren, es muy importante el deporte, ¿verdad? Porque en ningún momento nosotros queremos que dejen su deporte ni nada de eso, porque eso es un adelanto para la juventud. Pero es un problema todo el tiempo esa canchita ahí. Yo vivo casi al frente y me doy cuenta de todo lo que pasa en esa canchita. No es que pasa cosa grave, pero imagínense ustedes tanta palabra obscena. No respetan las personas mayores que pasamos por ahí. Ellos siguen jugando como si no hubiese pasado nadie. A mí me han dado dos veces, incluso cogí una bola. ¿Disculpa, con la bola? Sí, cogí una bola y me sentí tan mal que me dieron la cabeza fuerte que hasta se la piché. Aunque después le pedí disculpa. ¿Ves? Sí, después le pedí disculpa. Entonces también una señora que vive al mismo frente de la escuela, donde está la canchita, que casi está ciega, muy enferma, muy enferma de verdad. Ella casualmente me llama y me dice, por favor, háblate con los medios de comunicación, háblate con Ale, a ver qué solución se le puede buscar a eso, ya que en nuestro barrio tenemos varios sitios donde podemos llevar ese aro. Bueno, ya la cancha fue movida. ¿Dónde la llevaron? La llevaron detrás del play Eliseo Candelario Pange. Y ahí están jugando todos. Entonces, ¿cuál es la situación en estos momentos de los comunitarios? Ah, miren las imágenes. Ahí es el momento que la grúa del ayuntamiento, decían algunos en las redes, inmisericordemente quitaban la canchita y tirándole todos los atributos a Alex Díaz y a la comunidad. Pero viendo esto y lo que ustedes nos explican, podemos comprobar que vale la pena hacer convivencia social en el barrio. Muchos de ellos, me imagino, no viven frente a la cancha, sino que viven distante, van a su casa y terminan tranquilos, duermen plácidamente sus padres. Y entonces ahora la situación... Esas imágenes, por favor, manténlas. La situación es que los comunitarios o quienes no están de acuerdo a que se muevan, le están solicitando nuevamente que la cancha sea puesta donde estaba. ¿Cuál es la situación en este momento? Sí, sí, fíjate, no solamente la persona, lo comunitario, no solamente lo comunitario, ¿verdad? El problema es la juventud, que es obligatoriamente que ellos quieren tener ese aro en esa esquina. Ok. Sí, habiendo espacio donde poderse poner el aro. Hay otra cosa, ya pasando del deporte, pasando de la cancha, ya sabemos que la removieron, pero el caso del ciclón, el caso de las tormentas, el caso de la parte vulnerable, yo tengo entendido que el gobierno construyó vivienda y que se la tienen que dar a ustedes. ¿Ustedes están preparados para recibir un ciclón y con todas las inundaciones del río Jaya, que está acostumbrado a hacer? Mire, Fulvio, allá en nuestro sector, yo estaba haciendo un levantamiento en esta semana. Si usted pasa por ese lugar, usted se va a dar cuenta del gran temor que tiene la persona que vivimos ahí en el Barrio Azul. Mire, hay personas que no están durmiendo, hay personas que viven nerviosos, incluso la mayoría de esas personas ya tienen todo encaramado. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos una experiencia con María, porque yo también vivo ahí en el Barrio Azul. Nosotros, con las inundaciones, más o menos mediano la parte que el río por lo menos crecía en años anteriores. Cuando nosotros llegamos a la casa, hallamos todo bollán, todo, todo, completamente todo perdido. Entonces, la mayoría de las personas tienen esa percepción de que el río va a volver con la misma intensidad que vino cuando... O quizá mayor. O quizá mayor que cuando vino María. Lamentablemente, estamos viviendo una incertidumbre en nuestra comunidad. La gente ni están comiendo del temor. ¿Qué es la casa de que fueron dotadas? ¿Qué pregunta es Fulvio? Allí en la comunidad, cuando vino el señor presidente, el licenciado Danilo Medina, e intruyó a Limbi para que hicieras una casa de 17 casas que el río arrancó de raíz. Apenas hicieron 7 casas. ¿Pero en el mismo sitio? En el mismo sitio. No, pues así no. Pero yo quisiera que ustedes vean... Ay, Dios mío. ...la casa que hicieron. Esas son las cosas que indignan. Exactamente, son casas. Una cosa, ya que estamos metidos también en una problemática de la comunidad y que nosotros desde el inicio de semana hemos advertido que teniendo tantos años visitando las autoridades y sabiendo que ese es un punto crítico para esta época, ¿cuántas familias en realidad están expuestas junto a ti y tu familia al problema del río? Como 212 casas, familias. Bueno, es chiquito. Perdón, 232. 232 familias. 232. Sí, porque estamos contando desde la cabeza del puente hasta la tinería Acra. Entonces, la parte de la tinería Acra detrás no veo mucha casa. Hay casas también. Sí. Pero ahí hay 200 casas en ese sector. Sí. Pero el gobierno toma 763 millones diarios prestados y paga de publicidad para decir que estamos viviendo en el mejor gobierno. 14 millones diarios. No, aquí no hay pobreza, dice el gobierno. Pero ante todo esto, o sea, somos un país de clase media. Sí. Ante toda esta situación de vulnerabilidad, ustedes como comunidad, o sea, ¿qué están haciendo? Nos dijo que están preocupados, que están subiendo sus enseres para cuidarlos en caso de... Si hay que salir, o sea, todo el ambiente que se vive propio, a tormentas, a fuertes lluvias, ¿cómo están en ese sentido? ¿Están los comunitarios dispuestos a salir? ¿Las entidades o los organismos han ido por allá? El plan social estuvo aquí ayer de la mano de Mildred diciendo que ha visitado las comunidades, la defensa civil. ¿Cómo está todo ese panorama institucional? Usted contesta, Carlos. Yo le quiero pedir al máster, si tenemos imágenes del Barrio Azul, que la busque. Si la tiene, no las coloque. Estamos hablando con Carlos González y Francisca, que son de la comunidad de Santa Ana. Vinieron por una problemática que se ha dado en torno a la movilización de una cancha en una intersección por lo que causaba de tormento a la comunidad hasta a alta hora de la noche, a 11 de la noche. Y ya se ha colocado en otro lugar donde ellos están jugando, pero también en razón de que estamos en espera de una tormenta, el Barrio Azul y donde vive Carlos y Francisca, que tienen experiencia y son de los que están sufriendo esa situación. Queremos saber, y es la pregunta de Carolina. Mire, en esta situación que nosotros estamos viviendo, no he podido ver ni la primera autoridad que ha bajado para allá abajo. ¿Cómo? Ni siquiera la defensa civil, ni Mildred Sánchez, para allá no ha bajado absolutamente nada. Porque nosotros, como comunitarios, somos los que estamos orientando a la gente para que la gente esté preparada y en los momentos, ojalá que no suceda, haya inundaciones, entonces colocar lo que es en el lugar, que es la Escuela Santa Ana, que es lo que nosotros tenemos más cercana para nosotros poder ayudar a los afectados de cualquier eventualidad que pueda pasar con esta tormenta. Una pregunta antes de ir, que ya nos vamos, esto es rápido aquí. Sí, interesante. Si la tormenta María y esa inundación de Jaya hubiese llegado en la noche, ¿qué hubiese pasado? Mire, Fulvio, yo me acuerdo que ese día yo amanecí en la orilla de Cribo. ¿Por qué? Porque todas las personas estaban durmiendo. Yo amanecí con un foco y con un colín. Y yo le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios todas las cosas las tiene planificadas. Porque ustedes se hubiesen imaginado, si esa inundación hubiese sido en hora de la madrugada, ahí no hubiese quedado una sola persona. Gracias a Dios que eso pasó en hora de la mañana. Porque la verdad que todavía, todavía, hubiesen optado contando los muertos que hubiese sucedido en ese lugar. Es lo que queremos evitar. Exactamente. Esperamos en esta situación y que la comunidad sepa que no es por oponerse a la cancha. Jamás en la vida. No convivía con la comunidad en razón de que necesitan descansar. Y la otra es que este proceso natural pase para todos los dominicanos en orden y que no ataque como atacó María. Así es. O otros. Queremos agradecer a Carlos González, Francisca Vázquez, Carlos, presidente de la Junta de Vecinos, Sector Santa Ana, Francisca, comunitaria y también, pues, representantes de ese sector tan luchador. Porque hay que decirlo. Gracias a ustedes por traer sus situaciones acá, de que se hagan públicas y que las autoridades competentes, en el caso de lo que se espera estos días de lluvia, los muchachos, la juventud, hay que preocuparse, hay que cuidar a las personas adultas, a los envejecientes, cuiden su comunidad, llévense en armonía, no sean tan malcriados y respeten para que los respeten. Nosotros agradecemos a ustedes. Vamos a un breve bloque comercial y continuamos con todo el contenido de mañana. Gracias. Gracias.